Hasta tres años de prisión, recibirán las personas que arrojen más de dos libras de basura en lugares públicos. Eso es parte de la reforma al Código Penal aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. En el artículo 255, integramos un inciso primero, para que toda aquella persona que arroje o deje desechos indebidos, más bien, desechos en lugares indebidos, que pasen de las dos libras, estas personas serán sancionadas con prisión de uno a tres años. Es decir, que son delitos considerados excarcelables. Podrían tener una pena de trabajo de utilidad pública, que podría concluir también en un trabajo de recoger basura. Porque queremos entregarle al pueblo salvadoreño y también a las instituciones dictámenes o también reformas que estas conlleven a que ellos puedan hacer el trabajo más efectivo o que ellos no tengan vacíos de ley, para que la población también se empiece a culturizar. Además, las personas que laboren en instituciones públicas y empresas privadas y que infrinjan esta ley, podrían enfrentar a una pena de prisión de cuatro a ocho años por daños medioambientales. Para las empresas, para las personas jurídicas, personas o incluso instituciones, municipalidades, porque hemos sabido en el pasado que han habido municipalidades que por no pagar lo que hay que pagar para llevar la basura al lugar debido, botan basura en quebradas, por ejemplo. Entonces también estas personas o estas personas públicas o estas instituciones públicas pagarían en el caso de llegar a eso, a un tipo de acción como ENSAS. Yo creo que para las generaciones de nuestro país, esto es un hito, esto es un momento donde se está marcando aquello de, el diputado Ayala lo decía, esa cultura, esa mala cultura, esa mala educación de tirar la basura en la calle desaparece. Pero, ¿qué pasará con las personas que arrojen menos de 12 libras de desechos sólidos al aire libre? Estas también están contempladas con las siguientes sanciones. Existe una modificación también al artículo 257, cuando estas acciones sean de manera culposa, es decir, sin intención, no con dolo, sino por un error, por falta de conocimiento, porque un accidente provocó que la basura quedara en un lugar indebido, en ese caso será excarcelable nuevamente de uno a tres años. Se espera que en la siguiente sesión plenaria, en la Asamblea Legislativa, sean aprobados los cambios a ese marco legal, que facultará al Ministerio de Medio Ambiente y la Policía Nacional Civil para sancionar. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.